Bueno gente, como saben, yo tenía el proyecto de las escudas nada más y a algunos más o menos les venía diciendo que quería un nuevo proyecto porque ese costaba mucha plata así que, y bueno, papeles, renegar así que por lo menos por ahora les quiero presentar el nuevo proyecto si, llegué al CG está hermoso, mal no sé qué piensan ustedes, no sé qué piensan hacer qué le harían voy a hacer un video cortito mostrándolo vamos a ir después detalle a detalle de lo que tiene la moto hay que hacerle freno atrás no tiene más pastillas supuestamente, por lo que veo no sé si hay que rellenar la masa todavía, la llanta pero bueno, por ahora parece que no solamente sería cambio de pastilla después, bueno, hay que ver por qué no regula porque no regula no regula tiene las dos cachas rotas faltan las dos de atrás tablero lo tiene, eso seguramente lo esté poniendo tiene el manubrio doblado después estético tiene este bollo en el tanque que bueno, tampoco es una locura también tenemos este roto y bueno, a Lisa Simpson que seguramente no le queda mucho a Lisa Simpson me va a dejar a pata seguramente ya ya tiene huevos así que bueno, lo más urgente sería cambiar esa rueda así que voy a buscar alguna en Facebook por ahí que esté media media porque no tengo un peso y bueno, después vamos a seguir paso a paso con todo lo que tenemos que ir haciendo y lo que ustedes me vayan diciendo que le haga porque está linda la moto y la puede dejar linda así que pónganme en los comentarios qué le hago qué no le hago y vamos a ir paso a paso dejando esta moto espectacular después está linda de moto así que bueno, gente nada, estoy súper emocionado quería hacer un video rapidito para mostrarle el CG así que nada pónganme en los comentarios denle like suscríbanse y vamos por más loco estoy muy contento loco se viene en el video todos los días y